Doble Problema Hola amigos, bienvenidos a otro programa de Doble Problema. En esta sesión, en este programa especial de canciones para el confinamiento, 10 canciones para la cuarentena y en esta ocasión recibimos a Dulce desde la Ciudad de México. Una queridísima amiga que conocí desde la universidad y que desde entonces hemos sido compañeras de aventuras, de batallas y que en este momento accedió a participar en este programa de Doble Problema para compartirnos lo que siente y lo que piensa con esta forma tan especial y tan única que van a escuchar. Los dejo con ella. Es el latido de mi corazón que me dice que estoy viva y me doy cuenta que no estoy soñando, aunque cierta parte de mí desea que esto fuera tan solo un sueño. Es real el encierro. Llevamos más de un mes protegiéndonos entre paredes y con distancia y nos protegemos de algo que no podemos ver, ni oler, ni sentir. Cuando miro el caos del mundo, no dejo de pensar cómo algo tan pequeño tiene de rodillas a la humanidad. Y mi cabeza se llena de miedo e incertidumbre, de nostalgia por el pasado, de un profundo anhelo de salir corriendo y abrazar a mis papás, a mis hermanos, a mis amigas y a la gente que quiero, de volver a Bahía de la Luna y a Cizal, o ir a lugares que no conozco. Cuando veo con impotencia y tristeza, desde la comodidad de mi computadora, que las personas pasan más hambre, abandono y desesperanza, me llena de rabia y coraje, que son contenidas por las paredes de mi encierro. Y cuando siento que ya no puedo más, veo los ojos de Luis y Oscar, tan llenos de vida, que me apropio otra vez de mí. Me lleno de fuerza, de esperanza y de planes. Vuelvo a ver la belleza de las cosas, lo maravilloso que es el mundo, y que la injusticia y desigualdad que hoy existen, no deben permitirse más. No sé cuándo vuelvo a abrazar a las personas que quiero, o viajar a donde me lleven mis pies. Ni siquiera sé cuándo saldré de las paredes que me protegen. Pero lo que sí sé, es que después de esta gran tormenta, vendrá la calma, y con ello, la oportunidad de hacer lo que tanto ansía mi corazón. Y mientras eso pasa, quiero compartir con ustedes esta hermosísima composición de Armand Amar, La Tormenta, la cual forma parte del documental Human, de Jean-Arthrus Bertrand, y con esta canción reafirmo una vez más, que la música se escucha con el corazón. A todos los que nos escuchan, les envío un fuerte abrazo. La Tormenta, la cual forma parte del documental Human, de Jean-Arthrus Bertrand, y con esta canción reafirmo una vez más, que la música se escucha con el corazón. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vet var en vackre gåse Son, oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Doble problema Doble problema